Utilizar marcas de agua es muy importante en nuestras fotografías porque nos ayudará a proteger la propiedad de las mismas. Evidentemente cuando nosotros hemos hecho un trabajo y lo vamos a publicar por ahí, hay quien a lo mejor le gustaría quedarse con lo ajeno y quedarse con tu fotografía y atribuirse el tanto de la fotografía, atribuirse que la ha hecho él. Entonces utilizar una marca de agua es una manera de proteger tu fotografía. Yo voy a explicar aquí ahora cómo configurar las marcas al agua, pero también vamos a hablar de temas muy importantes como son los espacios de color, qué espacio de color es el mejor a la hora de exportar, si un espacio de color sRGB, si el espacio de color Adobe RGB o si el espacio de color Profoto. Y finalmente también vamos a hablar de qué son los negativos digitales, de qué negativo digital es el mejor, si DNG o RAW o el archivo RAW. Antes de exportar os quiero enseñar un tema bastante curioso o algo bastante interesante. Y es que como vosotros sabéis, Lightroom trabaja con catálogos de imágenes. Eso quiere decir que tú importas una serie de imágenes y te creas un catálogo de las mismas. Voy a repetirlo millones de veces a lo largo del tutorial. ¿Por qué trabajar con catálogos de imagen? Bueno, pues porque lo ideal es que si tú tienes imágenes que has comprado de un proveedor, como puede ser Fotolia, iStock, cualquiera, y esas imágenes las vas a utilizar en publicidad, lo ideal no es que destroces las imágenes originales. Una imagen original, cuando tú le aplicas un ajusto de revelado, por ejemplo, la pasas a blanco y negro, en cierta manera la estás destrozando. Y tú dirás, bueno, ¿por qué? Si a mí es que me gusta para blanco y negro. Sí, pero te gusta para blanco y negro para un determinado proyecto. Por ejemplo, a mí esta chica que toma el café me gusta para blanco y negro, por ejemplo, para un catálogo de muebles, porque a lo mejor me está mostrando tradición. Pero yo a lo mejor para otro catálogo de una empresa de cafés no quiero que estén blanco y negro, quiero que tenga color. Entonces, si yo aplico los ajustes de revelado a la imagen original, me cargo la imagen original. Lo ideal es nunca aplicar los ajustes de revelado a las imágenes originales, sino tener las imágenes originales, que son las que tú has sacado con tu maravillosa Nikon, con tu maravillosa Canon EOS, o con tu maravillosa Leica, o tu maravillosa Samsung, o tu maravillosa Sony, o tu maravillosa Pentax. Y una vez que tú ya has sacado esas imágenes, tú tienes imágenes originales. Eso no se toca, eso siempre se guarda así. Ahora, tú eso, y te estoy explicando el flujo de trabajo, esas imágenes te las llevas a Lightroom. Ahora creas un catálogo. Un catálogo es decirle a Lightroom, oye, que sepas que estas imágenes que yo tengo aquí, en esta carpeta y en esta otra carpeta, existen, y tú vas a trabajar con ellas. Y Lightroom dice, toma nota, yo me voy a crear un catálogo de previsualización. Y ahora tú aplicas ajustes de revelado a una determinada imagen. Y Lightroom dice, vale, yo tomo nota de cómo hay que revelar esto, pero yo la imagen original no la cambio. Yo simplemente tomo nota. Y cuando tú me cierres, cuando tú me cierres para apagar el ordenador, yo la próxima vez que me arranque, voy a recordar esos ajustes que hiciste. Y al día siguiente, en el mismo día, dos horas más tarde, o dentro de 100 años, cuando tú reveles, cuando tú exportes esa imagen, yo la exportaré con los ajustes de revelado que tú hiciste. Pero la imagen original te la preservo. Siempre te la preservo. Nunca te la toco. ¿Para qué? Para que tú puedas revelar la imagen original de formas distintas, en proyectos distintos, y de maneras distintas las próximas veces. Si yo la imagen original me la cargo, la destrozo, entonces he hecho una barbaridad. Por eso, el flujo de trabajo en Adobe Photoshop Lightroom es siempre con catálogos y colecciones. Ya vimos antes cómo crear colecciones rápidas de elementos y cómo crearnos una colección. Nosotros ahora mismo no nos estamos creando ninguna colección de imagen. Simplemente tenemos ya algunas imágenes a las que le hemos hecho unos ajustes de revelado, que ahora las vamos a exportar con una marca al agua, por cierto. Pero si yo quiero enseñar una cosa. Aquí en la vista de cuadrícula de Lightroom, yo no me he creado ninguna colección. Ahora no me interesa crearme ninguna colección. Yo simplemente he importado unas imágenes de publicidad. A unas imágenes aquí le he aplicado ajustes de revelado. Veis aquí que tiene el indicador de ajustes de revelado. Y las demás no tienen ajustes de revelado. Estas imágenes no tienen absolutamente nada, no tienen metadatos, pero estas imágenes sí tienen metadatos porque tienen la etiquetita de tener metadatos, que son esas palabras que describen el contenido de la imagen. Incluso la resolución de la imagen. Ya hablamos de esto al principio, cuando explicábamos temas de Lightroom. Bien, yo aquí tengo una serie de imágenes. Pero cuando tú estás trabajando, sea que te hayas creado una colección de imágenes, se puede dar el caso de que tú tienes aquí 112 fotografías, como tengo yo, y ahora tú te creas de aquí dos colecciones o tres colecciones, o simplemente se puede dar el caso de que no tienes una colección, sino que tienes todas las imágenes importadas, y tú ahora quieres decidir cuáles van a formar parte de tu proyecto, o cuáles van a formar parte de tu colección, o cuáles vas a revelar, o cuáles no vas a revelar. Dicho de manera más sencilla, ¿qué imágenes te gustan? ¿Qué imágenes no te gustan para tu proyecto? Así que, yo voy a empezar a coger esta chica que corre aquí, y yo voy a hacer una cosa. Voy a marcar esta imagen. La primera, imaginémonos que yo estoy haciendo, que yo necesito revelar, yo necesito una deportista, por decirlo de alguna manera, no digamos revelar, yo necesito una deportista porque yo voy a hacer una publicidad para una zapatería, para una tienda de zapatos. Y qué mejor que tener una deportista corriendo, porque muestra dinamismo, y eso me va a permitir, pues bueno, poner una foto y decir que, oye, mira, que esta tienda tiene los mejores zapatos del mundo, o tiene, es una zapatería deportiva, y aquí puedes encontrar todos los modelos. Y qué mejor que poner una chica corriendo. Vale, me han encargado ese proyecto, yo he mirado dentro de mi colección fotográfica, aquellas fotografías de deportes que pueden encajar con el perfil del trabajo del cliente que busca, una zapatería me ha dicho, oye, mira, que yo quiero un folleto, un demostrador que me muestre mucho dinamismo, y muestre una imagen muy deportiva, muy dinámica, muy actual, y oye, y que diga que nosotros tenemos la mayor colección de zapatos del mundo. Vale, yo ahora consulto mi stock fotográfico. Me voy a Fotolia, me voy a eStock, me voy a Getty, a Mesh, me voy a todos los sitios. Encuentro las imágenes que me gustan y las importo a Lightroom. Y ahora veo cómo las puedo revelar, cómo les puedo hacer unos ajustes más especiales para que no sean una fotografía más, sino para que sean una fotografía especial. Bien, aquí tengo una serie de fotografías. Y digamos que yo ya estoy contento con esta fotografía de esta chica que corre, pero no puedo utilizarlas todas. Tengo que decidir cuáles me gustan y cuáles no me gustan. Para decidir qué fotografías forman parte de nuestro proyecto o no forman parte de nuestro proyecto, una buena manera es marcarlas como aquellas que te gustan o marcarlas como aquellas que te disgustan. Es decir, que no te van a servir para tu proyecto. Y para eso tenemos esto de aquí. Para eso tenemos Indicar como selección o Indefinir como rechazada. Imaginémonos que yo esta fotografía, por ejemplo, no la quiero. Ahora mismo esta fotografía no tiene ningún indicador. No está seleccionada ni tampoco está rechazada. Vamos a coger estas fotografías de aquí y vamos a seleccionar algunas y a rechazar otras. Esta no me gusta. No me gusta porque tiene un fondo así que puede confundir los textos que yo escribo. Así que rechazada. ¿Qué ha pasado? La ha apagado. ¿Veis? La ha apagado. Y esta imagen no se está viendo tanto en el catálogo de imágenes que nosotros tenemos aquí como las demás. Esta está rechazada. Luego es una imagen que dice oye, la 36 está ahí por si la quieres pero te la apago para que no te distraiga la vista. Para que tú te concentres en las demás imágenes. Vale. Esta me encanta. Porque si yo voy a vender zapatos en una tienda de zapatos que mejor que el zapato esté pisando agua. Esto muestra como mucho dinamismo. Esta imagen me gusta. Así que la voy a marcar como selección. Esta no. Demasiado artística. Esos movimientos ahí. No me gusta. La rechazo. Esta parece una patinadora. No me gusta. La rechazo. Esta tiene edificios de fondo y confunde. También la rechazo. Esta podría ser interesante. No tiene un fondo que distraiga mucho y se ven los zapatos. Venga. La voy a poner como seleccionada. Esta no. Parece. No me gusta la manera en que está corriendo. No me gusta la manera en que tiene las piernas. Así que la rechazo. Esta parece que corre poco. ¿Verdad? No tiene mucha acción esta fotografía. Y el zapato uno está como muy brillante como si le saliera luz. No. No me gusta. La voy a rechazar también. Esta sí me gusta. Porque tiene mucho negro arriba. Ahí puedo meter texto y sí que se ven bien los zapatos. Así que esta la voy a marcar como seleccionada. Como marcada. Demasiado agua en el suelo. Parece que está pisando leche. Esto no me gusta. Esto no me gusta porque se ve desde lejos y se ven poco los zapatos. No me gusta. No me gusta esta fotografía porque está agachada de una manera que la veo un poco rara. Voy a hacer clic aquí para ponerme en la 46. Voy a marcar esta que no me gusta. Tampoco. ¿Ves que cuando voy marcando me gusta o no me gusta va saltando a la siguiente? ¿Sabéis por qué va saltando a la siguiente? Va saltando a la siguiente porque te está facilitando el trabajo de tenerte que evitar hacer un clic con el ratón. Hago clic aquí. Hago clic allí. Hago clic aquí. Hago clic allí. Te está evitando ese trabajo. Está diciendo no, yo voy saltando a la siguiente porque le está pensando que tú estás revisando. Por tanto, te va facilitando ese trabajo. Esto tiene como mucho arte. No me vale a mí para vender zapatos. Lo rechazo. Esta fotografía no me gusta como está corriendo. Tiene el pie de una manera que no me gusta. Parece que está yo que sé. No. Fuera. La rechazo. La 49. Voy a hacer un clic aquí porque esta se me ha metido por medio. Esta fotografía no me interesa. Esto sigue pareciendo que pisa leche. No me gusta. Me está saltando esta. Esta ya está rechazada. La rechazo. Si vuelvo, si sobre una fotografía que está rechazada, que es esta de aquí, yo hago clic en ella y pulso otra vez en rechazar, veréis que cuando yo haga clic en una fotografía se me va a marcar si está indicada como selección o si está rechazada o simplemente si no tiene indicador. Si yo una fotografía que está rechazada le pulso definir como rechazada otra vez, lo que hago es que le quito la selección y esta fotografía yo simplemente no tendría selección. Yo voy a hacer clic en ella y la voy a definir como rechazada y esta que ya me ha saltado a la 52 también la voy a definir como rechazada. Bien, ahora vamos a ver entre todo nuestro catálogo de imágenes que no es una colección esto, tenemos un catálogo entre nuestro catálogo de imágenes nosotros ya hemos terminado de hacer esto ahora llega un compañero a la oficina estamos hablando con él nos damos una vuelta o sencillamente nos vamos a tomar un café o cerramos el ordenador porque no nos sentimos creativos en ese momento y al día siguiente o dentro de unas horas volvemos otra vez a retomar la imagen volvemos otra vez a retomar el trabajo abrimos Lightroom y vemos dentro de Lightroom y ahora fijaos como nos facilita la vida cuando nosotros tenemos que pensar en fotografías de chicas corriendo fijaos como nos facilita la vida el rechazar las imágenes que por cierto el tamaño del catálogo el tamaño de las previsualizaciones de la cuadrícula del catálogo se controla poniéndote con el ratón en el centro con el puntero del ratón por aquí dentro del catálogo pulsando la tecla control del teclado manteniendo la pulsada y sin soltarla le dais a la rueda para atrás o a la rueda para adelante la rueda para adelante hace más zoom amplía y la rueda para atrás reduce yo voy a reducir un poquito el catálogo para que veamos todas las fotos de la chica corriendo y fijaos como tenemos un alcance de todas las fotografías que hay aquí y cuáles van a formar parte de nuestro proyecto fijaos yo ya sé que esta fotografía la 37 es una fotografía que me interesa la 41 me interesa la 44 me interesa y las demás no me interesan que estén desmarcadas no significa que yo no pueda verla yo pueda hacer una previsualización ¿vale? fijaos que utilidad tiene esto en el proceso de trabajo en el flujo creativo en el proceso de trabajo bueno pues la utilidad que tiene esto es muy buena yo como ya estoy viendo las fotografías que no interesan están como apagadas y las que interesan están normales así que yo puedo pulsar la tecla voy a hacer clic en la 37 que me interesa voy a pulsar la tecla control del teclado la voy a mantener pulsada no la suelto y ahora voy a hacer clic en la otra imagen la 41 que es la que nos interesa y ahora voy a hacer clic en esta 44 que nos interesa está marcada como imagen que nos interesa ¿vale? y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a la vista de encuesta y fijaos lo que pasa ¡pum! yo ya aquí puedo ver cosas mejores yo ya me estoy dando cuenta que si tengo que vender zapatos de una zapatería y tengo que hacer un un folleto por ejemplo de mesa para una zapatería ya esta imagen no me está a mí gustando oye no me está a mí gustando porque volvemos a tener el problema que parece que está pisando leche oye es demasiado arte y yo esto no lo veo así que ¿sabéis lo que voy a hacer? que la voy a marcar como una imagen que no me gusta y diréis bueno pues ahora tengo que volver otra vez a salir aquí no hace falta con las imágenes seleccionadas veis que están marcadas seleccionadas no significa que estén marcadas que tenga un indicador como selección no este indicador esta bandera blanca simplemente nos dice que la fotografía es una fotografía que nos gusta para hacer algo con ella ¿vale? pero no la añade a un grupo de cosas ni cosas así no no hace eso ¿vale? simplemente nos dice que es una fotografía que nosotros queremos hacer cosas con ella ¿vale? muy bien entonces nosotros ahora mismo para marcar estas imágenes para verlas todas en la vista de encuesta tenemos que seleccionarlas yo haría clic en la 37 pulso la tecla control del teclado y la mantengo pulsada hago clic en la 41 y hago clic en la 44 y ahora me voy a la vista de encuesta bien volvemos a lo mismo yo ya estoy viendo de una manera mejor como está esta imagen aquí ¿vale? como está esta imagen fijaos que cuando nosotros pulsamos es una cosa interesante cuando nosotros hacemos clic en una imagen pulsamos la tecla control del teclado la mantenemos pulsada pulsamos en la siguiente imagen o en la 41 con la tecla control del teclado pulsada pulsamos ahora en esta imagen en la 44 haciendo clic con el ratón y yo me voy a la vista de encuesta yo puedo ir quitando fotografías simplemente si yo clic en ella las selecciono ¿vale? pero si yo quiero quitar una lo que hago es que pulso la tecla control del teclado y el puntero del ratón se me cambia a una a una cruz y eso significa que es la cruz de los caídos la cruz de matar a alguien la cruz de pum de cargarte la fotografía yo puedo matar la fotografía si me pongo en ella y haciendo clic en esta cruz o pulsando la tecla control del teclado me pongo sobre la fotografía pulso la tecla control del teclado y hago clic ¿eh? ves que me ha cambiado el puntero a una cruz y hago clic con la tecla control del teclado pulsada y manteniendo la pulsada hago clic en el botón izquierdo del ratón ¡plaf! y la fotografía se me deselecciona ¿vale? bien voy a volver a seleccionar la fotografía porque estábamos a seleccionarlas como hicimos antes hacemos clic en la 37 pulsamos la tecla control del teclado y la mantenemos pulsada y hacemos clic en la 41 y clic en la 44 me voy a la vista de encuesta porque quiero ver cuáles son mejores y volvemos otra vez ahora mismo oye esta foto de aquí tiene el problema que parece que está pisando leche esto a mí no me gusta entonces a mí lo que me convence es esta o esta voy a vender zapatos así que yo esta imagen no tengo que volverme a la vista de cuadrículas y las quiero descartar sino que aquí ya tengo las banderillas para marcarla como seleccionada o como no seleccionada como imagen descartada voy a pulsar sobre la banderilla de imagen descartada y automáticamente esta imagen ya queda descartada en el catálogo de hecho la vemos aquí y queda apagada si yo hago clic aquí en la banderilla veis que ya queda seleccionada pero si yo hago clic aquí en la banderilla veis que me queda ya apagada veis esta imagen está descartada sin embargo no me la ha quitado de aquí por si yo cambio de opinión yo ya esta la tengo descartada no las quiero pues la voy a matar voy a hacer clic aquí mismo pum ahora me quedan estas dos bien ¿cuál uso? si yo voy a vender zapatos esta es la mía fijaos por qué mira el cielo es oscuro yo aquí puedo poner un texto no se va a confundir con nada y el zapato se ve bien y aquí el zapato se ve más lejos ¿verdad? aquí yo tendría que andar con ampliaciones historias y esta me gusta la imagen por tanto esta la voy a marcar como descartada y la voy a cerrar y de todas las fotografías que yo tenía solamente esta es la buena es la que me gusta para el proyecto de mi cliente y ahora simplemente me voy a la vista de catálogo y fijaos ya tengo voy a hacer clic en cualquier otra imagen ¿vale? ya tengo fijaos todas las imágenes que yo tenía de chicas corriendo y solamente una es la que responde a mis necesidades la 44 solamente una fijaos para qué vale el tema de marcar de crear imágenes descartadas de marcar imágenes como descartadas o de marcar imágenes imágenes como necesarias para el proyecto ¿vale? bien yo ahora voy a coger estas fotos que están aquí que no son válidas y yo voy a hacer clic en esta voy a hacer clic en el circulillo clic en el circulillo añadir a una colección rápida ¿veis? clic en el circulillo clic en el circulillo ¿veis? circulillo 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 ves que la colección rápida ya se está creando circulillo 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 la colección rápida va aumentando tras esas imágenes y de las chicas que tenían zapatos que tenían zapatos 15 imágenes nosotros no las vamos a usar yo me voy a crear una colección de imágenes descartadas como ya he pulsado el circulillo ahora ya te las tengo estas imágenes marcadas para meterlas en una colección y tengo aquí una colección rápida yo simplemente voy a hacer clic aquí tengo las imágenes ¿vale? ves que tengo aquí las imágenes ¿eh? y si hago clic aquí ya accedo a la colección rápida y si yo le doy al botón derecho del ratón y le digo guardar colección rápida yo voy a poner descartadas le voy a dar a guardar y automáticamente se me ha creado una colección de fotografías descartadas ¿veis? muy bien perfecto ya tengo estas imágenes descartadas estas son las que no me interesan voy a volver a todas las fotografías porque una cosa son las colecciones y otra cosa es el catálogo el catálogo es donde está todo el cacao donde está toda la fotografía colecciones son las selecciones de fotografías que yo me voy a ir creando yo me puedo crear colecciones de imágenes descartadas que no voy a usar o colecciones de imágenes para usar ¿vale? yo me voy a ir al catálogo a todas las fotografías bien claro en el catálogo luego tengo todas las fotografías pero ya la vida se me va haciendo más cómoda ¿veis? porque las que no me interesan están marcadas como que no me interesan y solamente me brillan aquellas que interesan solamente se ven aquellas que interesan ¿vale? bien yo voy a coger ahora fotografías de fitness porque en esta zapatería que nosotros tenemos también tenemos un gimnasio y tenemos un sitio donde la gente se puede como una zapatería deportiva lo tenemos también convertido en gimnasio y tenemos al lado un sitio donde la gente puede oye hacer pesas o hacer yo que sea aeróbic o lo que sea ¿vale? que mejor que tener el material deportivo y al mismo tiempo también tener el sitio donde usar el material deportivo así que nosotros tenemos un gimnasio ¿vale? visión comercial la que tiene Virgin la compañía Virgin que tenía un montón de tiendas de discos y como ya los discos cada vez se veían menos ha cogido el señor Branson y las ha convertido todas en gimnasios unos gimnasios flipantes asombrosos con unas pantallas gigantescas y tiene ahí una sala con millones de bicicletas y la gente va pedaleando las bicicletas son bicicletas estas fijas estáticas en el suelo y le ponen una especie de carretera adelante y tiene la sensación ahí de que van de que van circulando en la vida real son unos sitios bueno son unos gimnasios increíbles yo lo he visto y me he quedado completamente lado lo digo como ejemplo del tema de que tengamos un sitio donde pueda comprar zapatos y al mismo tiempo también usarlos en el gimnasio bueno pues tenemos también un gimnasio y el cliente nos ha dicho que hagamos en el folleto que hagamos en el folleto que seleccionemos en el folleto imágenes que demuestren más o menos como podría ser su gimnasio como queda bien el gimnasio bien yo voy a ampliar un poquito la colección vale las miniaturas para ello pulso la tecla control de teclado la mantengo pulsada pulso la rueda del ratón y ya las miniaturas se me amplían un poco más como no tengo muchas imágenes de gimnasio me puedo permitir el lujo de ampliar las miniaturas vale yo tengo de la 13 a la 18 perdón de la 14 a la 18 tengo yo imágenes de gimnasio esta podría ser de control de peso bueno vamos a ver a ver que imagen tengo yo yo voy a hacer clic aquí en esta imagen y esta imagen a mi no me gusta porque parece que se ve poco el gimnasio vale no me gusta así que la voy a marcar como descartada no esta imagen no me gusta a mi esta imagen me gusta porque aquí se ve gente como moviéndose así que la voy a marcar como 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 imagen que me gusta vale esto no porque parece para un anuncio de control de peso verdad no la desmarco esto es muy relajado yoga y eso pero no cuando la gente va al gimnasio se lo quiere pasar bien así que esto no no la marco como descartada no me interesa yo os quiero mostrar el dinamismo y esto como que parece que están haciendo pesas o algo no lo veo muy claro aquí voy a hacer doble clic a ver no si están haciendo están utilizando algunas máquinas pero como que no se ve mucha gente en el gimnasio voy a volver otra vez a la vista de cuadrícula no no me interesa esta es la imagen que me parece más dinámica así que la 18 también la marco como una imagen rechazada que no las quiero ver vale y entonces pues bueno voy a hacer una cosa voy a utilizar la vista de encuesta para coger estas imágenes y verlas más en detenimiento a ver si cambio yo de opinión vale voy a hacer clic en esta pulso la tecla control del teclado la mantengo pulsada hago clic en esta pulso la tecla control del teclado la mantengo pulsada hago clic en esta y la tecla control del teclado yo no la suelto siempre la he tenido pulsada y hago clic con el botón izquierdo del ratón en esta y ahora me voy a ir a la vista de encuesta a ver si cambio de opinión bueno ya tengo aquí las imágenes y la vista de encuesta voy a aceptar esta porque también me gusta estas no me gustan nada voy a aceptar esta he cambiado de opinión voy a aceptarla así que la voy a marcar como aceptada vale ya está indicada como selección bien voy a volver otra vez a la lista de cuadrícula a la vista de cuadrícula y la vista de cuadrícula si hago clic en cualquier otra imagen veis que me aparecen apagadas estas imágenes pero sin embargo las que yo voy a utilizar en mi proyecto que son estas o estas que son las que me gustan me aparecen me aparecen aquí vale me aparecen como 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 imágenes que yo puedo querer utilizar en mi proyecto bien y ahora ¿sabéis qué pasa? que como estas fotografías están descartadas y yo me estoy creando aquí una colección de fotografías descartadas que si hago doble clic aquí vemos la chica de los zapatos que estas son las fotos de los zapatos que yo descarté bien yo voy a volver aquí a todas las fotografías ¿por qué me estoy creando una colección de imágenes descartadas? yo me estoy creando una colección de imágenes descartadas por si luego yo cambio las vuelvo a mirar las vuelvo a mirar las vuelvo a mirar las vuelvo a mirar y cambio de opinión y quiero quitar una imagen de la colección o si yo quiero usarla o lo que sea ¿vale? bien yo me estoy creando una colección de imágenes descartadas bien yo aquí tengo ya estas tres imágenes descartadas la 14 la 16 y la 17 no las quiero están marcadas como rechazadas ¿vale? voy a añadirlas a la colección de descartadas ¿cómo lo hago? pues muy fácil hago clic en la imagen 14 pulso la tecla control de teclado la mantengo pulsada hago clic en la 16 pulso la tecla control del teclado la mantengo pulsada y hago clic en la 17 estas imágenes son imágenes son imágenes que yo no quiero usar ¿vale? y yo las tengo descartadas pero me gustaría añadirlas a la colección de descartadas ¿cómo lo hago? pues simplemente con las imágenes seleccionadas pulso el botón derecho del ratón y aquí no voy a encontrar ninguna opción para hacerlo aquí no voy a encontrar ninguna opción para hacerlo ¿eh? que es lo más normal pensar que cuando pulsas con el botón derecho del ratón sobre la imagen puedes llevarte las imágenes a las colecciones no, pero Lightroom no trabaja de esta manera cuando nosotros tenemos las imágenes ya marcadas que en este caso hemos marcado las que están rechazadas simplemente nos vamos a la colección a la que queremos añadir las imágenes en este caso descartadas y no hacemos clic en ella porque si hacemos clic en ella perderemos la selección y entramos en la colección ¿vale? yo voy a volver aquí atrás la vista de cuadrícula y en la vista de cuadrícula no puedo volver porque ya estoy en la vista de cuadrícula atención cuando tú entras en una colección tú puedes pasar a vista de lupa tú puedes pasar a la vista de cuadrícula o a una vista de comparación para comparar una imagen con otra por ejemplo ¿vale? o incluso a la vista de encuesta de aquellas que selecciones que tú estés dentro de una colección yo podría seleccionar esta 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 e irme a la vista de encuesta y verlas ¿vale? no cuando tú estás dentro de una colección si lo que quieres volver es al catálogo general tienes que hacer clic aquí en el catálogo en todas las fotografías ¿vale? pero estábamos hablando de que nosotros queríamos añadir unas fotografías descartadas a la colección de descartadas bien para ello en la foto 14 hago un clic con el botón izquierdo del ratón porque esta foto está rechazada pulso la tecla control del teclado y la mantengo pulsada y hago clic en la 16 mantengo pulsada también todavía la tecla control del teclado no la quito y hago clic con el botón izquierdo del ratón en la foto 17 tengo la foto 14 la 16 y la 17 marcadas y ahora me voy a la colección y ahora me voy a la colección y no hago clic con el botón izquierdo del ratón no, no, no hago clic con el botón derecho del ratón ¿vale? y cuando hago clic con el botón derecho del ratón tengo una opción aquí que me dice añadir las fotografías seleccionadas es decir esta esta y esta a esta colección si hago clic aquí ¡plaf! automáticamente la colección me pasó de 15 que tenía antes a 18 voy a hacer clic en la colección y efectivamente aquí las tenemos ¿veis? estas son las descartadas de esa manera podemos añadir fotografías a una colección ¿eh? cuando nosotros las estamos seleccionando podemos añadir fotografías y seguir añadiendo más fotografías a una colección en cualquier momento pero ¿qué ocurre si nosotros queremos quitar una foto de la colección? ¿cómo lo hacemos? bueno digamos que nosotros hemos cambiado de forma de pensar y oye esta chica me acaba me gustando porque para que tengo yo que mostrar ahí un montón de gente ahí en el gimnasio no un plano en primera persona y una máquina venga a mí esta chica me gusta bueno pues sencillamente voy a hacer clic en esta foto y vamos a imaginarnos de que finalmente esta foto también me gusta para los zapatos así que la voy a quitar de la colección de descartadas voy a hacer clic en esta foto en la 2 pulso la tecla control del teclado la mantengo pulsada y voy a hacer clic en la 18 ¿vale? y ahora lo que voy a hacer es que con estas fotos pulsadas me pongo sobre cualquiera de ellas pulso el botón derecho del ratón y le digo quitar de la colección y automáticamente la colección me ha pasado de 18 a 16 porque esas dos fotografías han sido quitadas de la colección pero ojo ahora me voy a ir a todas las fotografías del catálogo que yo las haya quitado de la colección no significa no significa que estén aceptadas yo tendría que aceptarlas por ejemplo esta chica era la que yo he quitado de la colección voy a marcarla como aceptada ¿vale? y la chica de la máquina del gimnasio en primera persona que yo la quité de la colección voy a hacer clic en ella y voy a marcarla como aceptada y ya tengo esta imagen aceptada ¿vale? y también este gimnasio tiene una cafetería oye y como tiene una cafetería es un sitio con terraza cafetería donde puedes tomarte un café después de tomar después de hacer deporte y es un sitio donde te puedes relajar así que te duchas te tomas un café oye que mejor que comprar los zapatos hacer el deporte que quieras hacer y luego mira luego tomarte un café irte a casa ya duchadito y todo perfecto vale muy bien pues necesito gente que te estén tomando café necesito gente y yo ya aquí tengo fotos de cafés ¿vale? de chicas tomando cafés entonces voy a seleccionar las que me interesan y las que no ¿vale? bien voy a hacer clic en la 24 esta foto podría valernos porque es una chica que está en un sitio el fondo es como un poco difuso y no se ve claro si es una cafetería bueno voy a marcarla de momento la 28 seguro que nos vale porque esto es una terraza y nosotros podemos tener en el gimnasio la planta de arriba convertida en terraza para que la gente se tome café como una cafetería así que como si fuera una cafetería así que la 28 la marco como válida la 30 no, la 30 no me vale la 30 no me vale porque aquí hay un ordenador y esto parece más bien trabajo así que la 30 yo la voy a marcar hago clic en ella y la marco aquí como rechazada esta foto a mi no me interesa la 31 tampoco la 31 rechazada porque aquí hay un mac aquí hay un ordenador esta chica está trabajando rechazada y la 32 también rechazada también rechazada porque esta chica se está riendo pero esto es el salón de su casa se ven aquí los muebles no esto rechazado vale pues esta foto a mi no me interesa entonces que fotos me han quedado pues me han quedado la 24 y la 28 que es la que yo voy a querer usar vale bien ¿cuál es uso? vista de encuesta que es la que nos saca de dudas voy a hacer clic en la 24 pulso la tecla control de teclado no la suelto y voy a hacer clic en la 28 vale bien y ahora me voy a la vista de encuesta vamos a ver las dos ¿cuál de las dos uso? esta sin duda esta ¿por qué? porque si yo tengo la cafetería la planta de arriba en una terraza aquí parece que está tomando café en la cafetería y esto más bien parece como un sitio que no se tiene muy claro donde es pero parece que es como un hogar parece que es como una casa así que esta fotografía yo la voy a marcar como descartada como rechazada ¿vale? y la voy a matar plaf y yo esta es la que me quedo así que esta es la única que está aceptada ¿vale? bien voy a volver otra vez a la vista de fotografías y fijaos como de las chicas que toman cafés solamente la 28 es la que me vale ahora voy a hacer una cosa me voy a crear una colección estas fotografías las descartadas también las voy a meter en la colección de descartadas ¿cómo lo hago? pues las que están aquí apagadas que yo las he descartado hago clic en la 24 pulso la tecla de control del teclado la mantengo pulsada hago clic en la 30 pulso en la 31 también manteniendo la tecla de control del teclado pulsada pulso en la 32 y ya tengo esta foto seleccionada me pongo sobre la colección a la cual quiero añadir la fotografía que en este caso son las descartadas pulso el botón derecho del ratón y le digo añadir la fotografía seleccionada a esta colección y fijaos que ya me la he metido en 20 ¿veis? y aquí tengo ya todas las fotografías que yo ya he rechazado de chicas corriendo con zapatos de chicas en gimnasio y de chicas tomando café la tengo todo descartado bien ahora yo me voy a ir al catálogo todas las fotografías y como ya tengo rechazadas y aceptadas otras fotografías fijaos de que manera más sencilla yo ahora puedo saber las fotografías que van a intervenir en mi proyecto pero un momento un momento que este catálogo es un poquito más complicado este catálogo es más complicado porque a mi me interesa a mi me interesa captar la atención captar la atención de gente que son ejecutivos gente de negocio que tienen un poder adquisitivo alto y ellos se pueden permitir pagar una buena cuota del gimnasio así que yo voy a hacer un catálogo que muestre hombres de negocio al principio que lo que buscan es relajarse e ir a un gimnasio con clase ¿vale? así que yo voy a ver fotografías en mis colecciones que tengan gente de negocio esta fotografía la 27 aquí una persona de negocio bueno la voy a marcar de momento como aceptable ¿vale? a ver voy a seguir bajando por abajo a ver que más tengo de gente de negocio tenía más chicas de café por cierto pero bueno daba igual con las que ya tenía eran suficientes tenemos más fotos de gente de negocio esta fotografía parece interesante la voy a marcar aquí arriba puedo hacer clic en la banderilla o puedo quitar la banderilla pero yo no recomiendo hacerlo así yo recomiendo hacer clic en la foto y aceptarla o rechazarla yo la voy a aceptar y automáticamente la 69 no me gusta la 69 no me gusta porque esta mujer está como enseñando la pierna pero tiene una manera de caminar que ha quedado que no me gusta la composición de esta fotografía no me gusta porque parece que camina de una manera extraña no me gusta así que esta fotografía la rechazo ¿vale? la 69 queda rechazada voy a seguir bajando abajo a ver si veo más fotos de agentes de negocio no no tengo más fotos de agentes de negocio bien voy a ver las fotografías de agentes de negocio que yo tengo seleccionada la 27 yo la marqué como aceptable voy a hacer clic en ella y ahora voy a seguir bajando y voy a ver más fotos ah la 68 también parecía interesante ¿verdad? bien pues voy a pulsar la tecla control del teclado y voy a hacer clic con el botón izquierdo del ratón en la 68 para seleccionar esta 68 y no perder la selección de la 27 me voy a la vista de encuesta a ver cuál me gusta esta no me gusta con perdón para este hombre pero este hombre no me gusta este hombre parece un pato caminando espantoso es horrible y horroroso no me gusta por tanto esta fotografía no me gusta y este hombre parece que le han cortado la cabeza o sea parece un fantasma no me gusta esta fotografía por tanto la voy a descartar puede hacer clic aquí en la banderita para marcarla como rechazada y voy a matarla me quedo con esta esta es como más dinámica vale se ven las caras así dobladas y este hombre es un poco feo está gordo pero bueno la opción no es que ser gordo signifique ser feo ser gordo no significa ser feo hay gente gorda muy guapa no tiene nada que ver con eso pero este hombre está calvo este hombre está así como yo que sé como distraído no me gusta sin embargo una imagen más dinámica me la muestra este hombre del maletín vale y que rechazar a la gente sobre si son guapos feos gordos altos o bajos es espantoso y además es una manera de discriminar a la gente yo sinceramente no me gusta eso a la hora de trabajar para seleccionar algo en publicidad tú tienes que presentar una imagen entonces a mí si yo estoy seleccionando esta imagen me gusta más por el dinamismo que ofrece la maleta el movimiento pero en realidad aquí todo el mundo está distorsionado porque este hombre tiene una nariz que parece un palo porque le ha quedado así distorsionado sin embargo la atención se va como esta fotografía entonces a mí esta fotografía me gusta yo la voy a dejar marcada como algo que me gusta y voy a volver otra vez a la vista cuadrícula ya tengo yo una serie de fotografías marcadas de gente de negocios que me gustan y que me disgustan voy a hacer clic aquí en las que están rechazadas en la 69 voy a bajar a ver si veo más y esta también estaba rechazada así que voy a hacer con la tecla control de teclado pulsada voy a pulsar aquí con el botón izquierdo de la 27 de manera tal que tengo seleccionada la 27 y la 69 y las voy a añadir a la colección de descartadas me voy a poner aquí botón derecho del ratón y le voy a decir añadir las fotografías seleccionadas a esta colección y ya tengo todas las fotografías descartadas ¿veis? todas estas son las que están descartadas yo las tengo aquí por si en un momento determinado quiero volverlas a revisa voy otra vez al catálogo de todas las fotografías y ahora me voy a crear una colección de las fotografías que realmente me interesan de las que ya están de las que a mí me gustan ¿y cómo soy yo ahora las que a mí me gustan? si hay un montón bueno pues porque las tengo marcadas como aceptadas y las que están rechazadas están apagadas en color porque yo las marqué como rechazadas ¿veis? por tanto fijaos de qué manera tan sencilla cuando vamos viendo el catálogo nosotros podemos ver las que están seleccionadas para nuestro proyecto o las que pueden ser interesantes para nuestro proyecto y las que no ¿vale? por tanto la 14 es interesante bien voy a hacer clic en ella pulso la tecla control del teclado y la mantengo pulsada sin soltar el dedito de la tecla y voy a hacer clic con el botón izquierdo del ratón en la 15 porque también la tengo con la banderita blanca es una foto interesante voy a hacer clic con el botón izquierdo del ratón en la 18 voy a soltar el dedito de la tecla control del teclado y le voy a dar a la rueda del ratón para bajar abajo porque si yo hubiera mantenido el dedito pulsado de la tecla control esto es lo que hubiera pasado ¿vale? se me hubiera ampliado y se me hubiera deseleccionado bien voy a bajar voy a soltar la tecla control del teclado y voy a bajar abajo la foto 28 es una foto que nos interesa así que ahora vuelvo otra vez a pulsar la tecla control del teclado y hago clic con el botón izquierdo del ratón en la 28 ¿por qué? porque yo voy añadiendo fotografías seleccionadas ¿vale? y ahora ya en la de los zapatos voy a hacer clic con la tecla control del teclado y voy a hacer clic también manteniendo pulsar la tecla control del teclado en esta fotografía y fijaos lo que podemos hacer ahora yo ahora me puedo ir a la vista de encuesta y en la vista de encuesta yo ya tengo una visión más clara de las fotografías que pueden intervenir en nuestro proyecto fijaos como esto ya me está facilitando la vida yo ya estoy creativamente pensando en ese catálogo en ese proyecto en ese folleto en lo que sea y yo ya tengo todas las imágenes aquí yo ya estoy viendo cómo puedo trabajar con esas imágenes el flujo de trabajo es muchas veces algo que no se muestra en los tutoriales profesionales que te venden a empresas muy conocidas yo no cito el nombre pero muchas veces el flujo de trabajo no se muestra porque si os dais cuenta son tutoriales de 4 minutos cada uno ¿eh? y si son buenos son muy buenos porque cuando tú quieres conocer algo oye te vas y sabes cómo hacerlo pero luego no te explican cómo trabajar en la vida real con un programa o cuáles son los casos que se te pueden dar en la vida real es por eso la diferencia entre los tutoriales de 2 horas y los tutoriales y los tutoriales de 5 minutos hay una diferencia evidentemente nadie hay un dicho en España que dice nadie da duros a real ¿eso qué quiere decir? pues que nadie regala nada ¿vale? cuando se recorta en algo algo nos falta evidentemente aquí estamos viendo por ejemplo cómo tener el flujo de trabajo con estas imágenes y son imágenes que nosotros tenemos seleccionadas nosotros podemos crearnos una colección rápida ¿vale? pero también podemos crearnos una colección directamente aquí en colecciones si nosotros hacemos clic aquí y decimos crear colección yo automáticamente puedo dar puedo dar un nombre a esta colección y voy a decir seleccionadas cliente gimnasio por ejemplo ¿vale? le voy a dar a crear yo ahora mismo tengo seleccionadas cliente gimnasio pero ¡oh! ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que se han metido 6 fotografías ¿y sabes por qué? porque las tenemos en la vista de encuesta y Lightroom es muy inteligente y ha dicho ¡ajá! pues si tú tienes estas fotografías seleccionadas en la vista de encuesta y te creas ahora aquí hay una colección seguro que van a ser las que tú quieres usar además si volvemos aquí a la vista cuadrícula son las que ya teníamos seleccionadas previamente si yo me voy a todas las fotografías no sé si os aparece si veis que estas imágenes están así en blanco están marcadas por tanto por tanto como estas son las que están en blanco que están seleccionadas que nosotros las hemos ido seleccionando haciendo clic en ellas con la tecla control de teclado cuando nos hemos creado una colección directamente las he añadido y fijaos una cosa voy a entrar en la colección de descartadas ¿veis? aquí están todas las fotografías que nosotros no queríamos voy a hacer clic en las seleccionadas para el cliente ¡ajá! aquí están las fotografías que nosotros teníamos marcadas en el catálogo ¿veis como nos hemos creado la colección? y ahí las tenemos perfectamente ¿veis? por tanto añadir fotografías a una colección es muy fácil quitar fotografías de una colección es muy fácil crear una colección rápida ya vimos que era muy fácil y también crear una colección de fotografías seleccionadas es tan fácil como seleccionarlas y crearnos una colección por ejemplo yo voy a volver a todas las fotografías y fijaos que me voy a crear una colección de flores tan fácil como hacer clic en la fotografía 19 como todas están en la misma línea no tengo que ir haciendo clic con la tecla control simplemente hago clic en la primera pulso la tecla mayúsculas del teclado la mantengo pulsada y hago clic en la última ¡plaf! se me seleccionan todas estas fotografías ¿veis? y ahora simplemente le digo aquí en colecciones hago clic en el más le digo crear una colección y le digo flores le doy a crear y automáticamente me añade las cinco fotos que yo tenía seleccionadas de flores así de simple es es realmente facilísimo y es una maravilla la manera en que Lightroom añade fotografías ¿vale? pero ahora quiero hablar de algo muy interesante vamos a hablar de espacios de color vamos a hablar de cómo exportamos la fotografía y de qué tenemos que hacer yo veo por ejemplo mirad aquí tenemos una serie de fotografías que ya tenemos con unos ajustes de revelado aplicados tenemos una serie de fotografías como la estáis viendo ya tienen unos ajustes de revelado y ahora nosotros vamos a querer exportar esta fotografía pero imaginemos que nosotros queremos crear una marca al agua ¿vale? bien vamos a ver cómo nosotros podemos proteger esta fotografía creando una marca al agua de momento en Lightroom nosotros aquí en editar podemos configurar dos cosas podemos configurar la placa de identidad que la placa de identidad como ya sabéis no es más que añadirle aquí un logo y cambiar el tipo de letras que nosotros tenemos aquí la fuente etcétera tamaño lo que sea o en vez de poner aquí un logo sencillamente poner nuestro texto un texto que nos defina ¿vale? que define por ejemplo fotógrafos pepito lo que sea yo tengo una placa de identidad creada para Mr.Mr pero fijaos que cuando tú creas una placa de identidad se puede dar el caso de que tú a lo mejor tienes una tienda de fotografía y hay dos fotógrafos y resulta que los dos fotógrafos utilizan el mismo ordenador ¿vale? y quieren placas de identidad diferentes porque oye cuando llegan a enseñar fotografías a un cliente por ejemplo que digamos que han tomado han hecho un gran proyecto de fotografías han tomado un montón de fotografías para una boda y cuando van a mostrar todas las fotografías pues llaman por ejemplo a la persona que le han cargado el reportaje fotográfico y le muestran las fotografías en Lightroom una de las cosas que podría hacerse es por ejemplo decir oye mira he tomado 200 fotografías de tu boda pero yo quiero decidir cuáles se van a usar y cuáles no se van a usar entonces le invito a usted a mi casa de fotografía le ofrezco un café se sienta usted conmigo y selecciona usted conmigo las fotografías que nosotros al final vamos a revelar y vamos a imprimir esa podría ser una de las opciones y claro si tú estás con el cliente delante y le has ofrecido el café en tu maravillosa casa de fotografías a lo mejor no te gustaría que aparezca esta placa de identidad de Mr. Mister porque hay otro fotógrafo allí asociado contigo y estáis compartiendo gastos y tenéis ahí el laboratorio entre los dos o el taller de fotografía entre los dos a lo mejor tú quisieras que aquí apareciera tu placa de identidad bueno Lightroom te permite guardar las placas de identidad yo aquí tengo ya una configurada como Mr. Mister si habéis llegado a este punto del tutorial y no sabéis cómo se crea una placa de identidad yo ya lo he explicado en vídeos o en este vídeo o en otros vídeos anteriormente porque yo cuando grabo grabo del tirón y no sé exactamente la composición final de los vídeos pero yo ya esto lo he explicado cómo se crean placas de identidad lo que sí que os voy a explicar ahora es cómo esta placa de identidad se puede guardar la placa de identidad se puede guardar de una manera muy simple yo ya la tengo aquí aplicada está aquí mi logotipo de Mr. Mister yo simplemente me voy a ir a editar y aquí en configuración de placa de identidad veis que yo ya tengo una placa de identidad creada que está basada en un archivo si yo le doy a buscar archivo automáticamente me ha salido aquí imágenes exportadas de Lightroom pero bueno yo tengo aquí otra carpeta donde yo tengo las placas de identidad las marcas al agua etcétera yo sé la ruta de esta carpeta por tanto vamos a pegarla aquí ¿vale? y para ello sencillamente voy a pulsar control V porque ya sé yo la tengo exactamente en el disco duro H en un en una carpeta que se llama Lightroom Curso y una carpeta dentro que se llama Medio le voy a dar a Intro y aquí tengo yo pues el logo la placa de identidad y un logo para marcas de agua que vamos a utilizar y otras fotos que yo tengo aquí que sirven para el curso ¿vale? que yo luego las explicaré lo que son los espacios de color y todo este tipo de cosas ¿vale? y aquí tengo mi placa de identidad aquí es donde estaba la placa de identidad ¿vale? si yo le doy a buscar archivo automáticamente podría poner la imagen que yo quiera para mi placa de identidad bien le voy a dar a cancelar lo que sí que os quiero que os deis cuenta de una cosa es que ya que tengo configurado esta placa de identidad que es una placa de identidad gráfica ¿vale? yo aquí esto aquí en placa de identidad me ha pasado a personalizada aquí lo tengo a medida pero veis que yo aquí le puedo dar a guardar como y si yo le doy a guardar como y yo aquí pongo mister mister fotografía le doy a guardar automáticamente cuando yo le dé clic aquí a medida se me va a poner en mister mister fotografía yo ahora me voy a crear otra identidad por ejemplo ¿eh? le voy a decir personalizada pero no le voy a decir que utilice una placa de identidad gráfica sino le voy a poner texto y aquí le voy a poner yo por ejemplo otro aquí le voy a poner yo no sé ¿cómo diríamos? pues yo que sé vamos a ponerle Manuel o Paco fotografía o fotografía Paco venga fotografía Paco venga y le voy a cambiar y le voy a cambiar el tipo de letra voy a marcar todo ya sabéis que hacéis clic con el botón izquierdo del ratón al final no soltáis el botón izquierdo del ratón os vais todo el ratón hacia atrás pulsando el botón izquierdo manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón se os marca todo yo voy a cambiar el tipo de letra voy a coger otra por ejemplo la norma es una fotografía es una letra que me gusta la letra norma le voy a poner cursiva le voy a poner cursiva fotografía Paco parece interesante vale y aquí 36 le voy a poner 26 fotografía Paco y esto en vez de open sans pues yo le voy a poner oxford por ejemplo y le voy a poner bueno venga también le voy a poner norma le voy a poner norma para que no desentone mucho la letra norma que tiene que estar aquí la n ahí si la veo m n vamos a ver norma aquí la tenemos norma le voy a poner norma también le voy a poner un poco más pequeña o no le voy a poner en le voy a poner un número que no sea ni 18 ni 24 le voy a poner en 20 venga le doy a la tecla tabulador y le voy a poner aquí en cursiva vale y ya está y ahora tengo fotografía Paco tengo una placa de identidad pasada en texto le puedo dar a ok y se me quedaría así pero yo lo que puedo hacer ahora es guardarla si me voy a medida y le doy a guardar como aquí podría poner fotografía Paco le voy a dar a guardar para guardar los archivos no me gusta a mí poner los acentos vale le voy a dar a guardar y le voy a dar a ok entonces fijaos cuál es el tema cuando nosotros estemos trabajando como fotografía Paco estamos aquí pero si ahora ya le dejamos el ordenador a nuestro socio y viene nuestro socio Mr.Mr yo un servidor y automáticamente quiere cambiar la placa de identidad simplemente se va a editar configuración de placas de identidad y aquí en la medida selecciona Mr.Mr.Fotografía le da ok plaf y pasa a otra y yo ahora invito a mis clientes le enseño el reportaje fotográfico de su boda y ve mi identidad y no le hago publicidad a mi amigo porque que compartamos gastos no significa que ya no tenga mis clientes mucho cuidado mucho cuidado con el tema bueno entonces ahí lo tenemos vale y ya tenemos la fotografía seleccionada y lo tenemos todo bien de la misma manera que nosotros configuramos las placas de identidad podemos configurar también las marcas al agua para proteger nuestras fotografías las marcas al agua no tienen nada que ver con las placas de identidad la placa de identidad es el logo que va a mostrar el programa vale la marca al agua es una imagen o un texto que nosotros vamos a aplicar a una fotografía a efectos de protegerla es lo que nosotros vamos a hacer y la marca al agua nosotros la podemos aplicar aquí si nos vamos a editar y nos vamos a editar marcas al agua nosotros aquí tenemos dos opciones o podemos crear una marca al agua de texto que en este caso puede ser mister mister la vemos aquí o podemos utilizar una marca al agua gráfica en cuyo caso nos va a preguntar una carpeta donde nosotros podemos tener un logotipo en nuestro gráfico recordad siempre cuando se añade el logotipo y todo esto como marcas al agua y todo esto vuestro formato de imagen es el png vale porque el png y no el jpg porque el png lo bueno que tiene es que se le puede quitar el fondo con lo cual si tú tienes un dibujo una alita un no se que no se cuanto pues no te va a parecer una especie de cuadrado a su alrededor con un fondo blanco con un fondo azul o con el fondo que sea que tuviese la imagen no el png simplemente te va a mostrar lo que es el logo sin fondo con lo cual es maravillosamente incrustable es una maravilla vale bien voy a hacer clic aquí y voy a meter la carpeta donde nosotros tenemos nuestras imágenes para marcas al agua que yo ya la tengo en memoria voy a darle a control v era la car porque la he copiado antes es la carpeta lightroom medios vale del disco duro h voy a entrar aquí adentro y voy a seleccionar el mister mister logo que como veis es un png al ser un png se va a incrustar solamente el logo pero el fondo de él este cuadrado blanco no aparecerá voy a darle a elegir vale y aquí lo veis aquí veis la marca al agua que nosotros tenemos entonces nosotros podemos tener una marca al agua basada en texto o una marca al agua basada en gráfico como lo podéis ver y la carpeta para una marca al agua gráfica se elige aquí vale en elegir ya automáticamente te saldrá una ventana y tú ya navegas por el disco duro hasta encontrar el archivo que tú quieras poner como marca al agua pero recuerda png es tu archivo favorito eh recuérdalo le voy a dar a cancelar y vamos a ver un poco las opciones que nosotros tenemos para marcas al agua textuales y para marcas al agua gráficas pero de momento recuerda que aquí en la medida también tienes guardar ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido vale y eso significa que nosotros vamos a poder tener diferentes marcas al agua porque de la misma manera que tenemos un estudio fotográfico compartido con un socio yo puedo tener mis marcas al agua y él puede tener las suyas vale bien yo o tú puedes tener diferentes marcas al agua para lo que sea vale yo he puesto el ejemplo del socio pero tú puedes tener diferentes marcas al agua para lo que tú quieras por ejemplo bien vamos a empezar con la de texto con la de texto nosotros aquí tenemos opciones de texto y por supuesto podemos cambiar el tipo de letra yo por ejemplo podría poner perdón que le he dado a la rueda del ratón tengo el dedo tonto yo voy a poner aquí si me pongo en el centro veis que si yo me pongo en el centro si hago clic aquí en una fuente y le doy a la rueda del ratón no se me desplaza por lo tanto si hago clic aquí fijaos que lo ideal sería que si yo le doy a la rueda del ratón se me desplazara pero no me desplaza la ventana yo hago clic aquí y me tengo que desplazar haciendo clic con el botón izquierdo del ratón no soltándolo y moviendo la barra de desplazamiento esto es un fallito de Lightroom pero bueno podemos seleccionar cualquier fuente yo voy a coger por ejemplo no se vamos a ver alguna esta la semiball esta vale venga parece que es demasiado verdad voy a coger la source Serif Pro no voy a coger esto de aquí arriba que indeciso soy verdad SourceSense Pro esta misma venga aquí la tenemos bien que podemos hacer con ella podemos decirle que tengo una negrita tengo un estilo de negrita que sea negrita cursiva o que sea cursiva vale voy a dejarla en cursiva me parece más singular aquí yo tengo un cuadrito y si yo me pongo en él fijaos que yo aquí tengo un puntito y aquí tengo un cuadrito vale si yo me pongo en él yo puedo ampliar esto o reducirlo fijaos pero cuando yo lo amplio o lo reduzco no me cambia no me está cambiando el tamaño de la letra ¿veis? puedo ampliarlo me está dejando borroso o puedo reducirlo nosotros podemos seleccionar el que el tipo de la letra saber si va a estar en el centro o en la derecha ¿vale? ahora vamos a ver cómo ¿vale? porque este es el justificado esta es la alineación que puede tener no sé si estáis viendo unos cambios muy sutiles que nosotros podemos seleccionar si por ejemplo esto va a estar alineado a la izquierda al centro o a la derecha no sé si veis que cuando le doy a la derecha cambia un poquito ¿veis? bien bueno vamos a dejar esto vamos a dejarlo en la izquierda voy a cambiar el color ¿vale? el color se va a adaptar automáticamente al color que nosotros tenemos en la imagen en este caso es una imagen en blanco y negro pues tendremos gamas en blanco y negro y aquí ya nos da unas selecciones adecuadas yo voy a decir por ejemplo este de aquí y me lo va a poner aquí ¿vale? aquí tenemos podemos pasar incluso en un momento determinado del blanco y negro al color si hago clic aquí con el botón izquierdo y me subo arriba ya tengo la gama de color y tendré más intensidad o menos intensidad tendré colores más cercanos a los blancos y negros más apagados o más vivos yo voy a poner una cosa intermedia y voy a decir que sea pues no sé como azulillo ¿vale? y voy a seleccionar esto como ya tengo este color que es el que a mí me gusta si hago clic en él fijaos que aquí podría tener el color bien aquí tenemos el color que nosotros tenemos seleccionado que nosotros en cualquier momento podemos cambiarlo ¿veis? podemos cambiarlo y automáticamente nos va a responder nos va a cambiar ese color yo por ejemplo voy a dejarlo aquí por ejemplo como en un no sé como en un color así verdecito por ejemplo o aquí una especie de color de una tonalidad diferente en que la tenemos aquí ¿vale? o podéis seleccionar alguno ya establecido como el blanco el negro o cualquier otro ¿vale? si yo por ejemplo hago un clic cualquiera en cualquier sitio ¿vale? lo tengo aquí ¿veis? ya puedo tener colores diferentes y si hago clic aquí podría incluso añadir ese color si yo por ejemplo hago clic aquí en este azul y le doy automáticamente aquí y le doy a añadir agregar los colores personalizados le doy a aceptar lo tendría como aceptado bien yo en este momento no voy a hacer eso simplemente voy a seleccionar un color más conforme voy a seleccionar un color aquí de los sugeridos ¿eh? por donde el lightroom ¿vale? bien voy a seleccionar como un gris claro ¿vale? bien yo puedo controlar el tipo de letra etcétera ¿vale? como veis aquí que puedo controlarlo si me pongo sobre la letra y le doy a la rueda del ratón sí que puedo ir cambiando los tipos ¿vale? pero con la lista desplegada no puedo hacerlo ¿eh? voy a volver a donde estaba por ejemplo a la a la semi-volt ¿eh? o venga voy a dejarla la source sounds pro light por ejemplo mismo voy a dejarla light y le voy a dar a una cursiva ¿vale? bien yo puedo hacer que mi marca al agua tenga sombra o no tenga sombra ¿vale? y también el tamaño ¿eh? si yo lo aumento ¿eh? puedo aumentar el tamaño puedo hacer que sea proporcional puedo hacer que sea para encajar o puedo hacer puedo hacer que sea para rellenar ¿vale? yo voy a reducir el tamaño voy a decir proporcional voy a reducir un poquito el tamaño voy a decir que sea 7 por ejemplo ¿vale? esto es una previsualización esto es una vista previa ¿eh? esto lo voy a poner por ejemplo en 10 ¿eh? voy a dejarlo en 10 voy a dejarlo en 10 ¿vale? voy a poner un tamaño de 10 ¿eh? el recuadro ¿eh? puedo ampliarlo puedo moverlo un poquito hacia la derecha hacia la izquierda ¿eh? por si no quiero que me quede justo pegado ahí puedo moverlo y el ancla ¿eh? puedo ponerla a su centro arriba a la izquierda superior y derecha a la izquierda superior a la izquierda superior a la izquierda etcétera incluso puedo rotar la marca al agua ¿veis? yo por ejemplo podría rotarla y ahora podría decirle que en su horizontal la desplace un poco y en su vertical me la baje un poco y que me la ponga aquí centrada ¿veis? fijaos que fácil es configurar la marca al agua ¿veis? y ahora podría aquí decir que esto se justifique más al centro más a la izquierda o más a la derecha puedo añadirle una sombra o puedo quitarle la sombra yo le voy a quitar la sombra no me gusta la sombra ¿vale? bien y puedo configurar su opacidad puedo ponerla completamente opaca o puedo ponerla transparente ¿veis? puedo ponerla un poquito más opaca o puedo poner la fotografía puedo poner la marca al agua como más transparente ¿veis? no sé si lo estáis viendo ¿no? de la misma manera que nosotros trabajamos con esto yo podría por ejemplo poner mister 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 fotografía por ejemplo y podría ponerlo aquí ¿vale? yo ahora estos estilos podría guardarlos y aquí le doy a guardar a un nuevo ajuste preestablecido podría poner mister mister fotografía texto por ejemplo le doy a crear y ahora ya esa marca al agua quedaría aquí guardada mister mister fotografía texto podría eliminarla en cualquier momento y también puedo crearme un ajuste gráfico para ello clic aquí se me va a abrir la carpeta donde yo tengo los logos yo voy a seleccionar este le voy a dar a elegir la tengo aquí incrustada y fijaos como me puedo configurar diferentes cosas claro ya no puedo configurar texto pero sí que puedo configurar la opacidad que lo suyo son las marcas gráficas las marcas gráficas las marcas al agua gráficas son las más bonitas puedo hacerlo más grande o más pequeño vale y puedo configurar el sitio donde lo quiero poner y en este caso lo voy a poner aquí arriba y no lo voy a rotar sino que lo voy a dejar a ver que lo ponga yo un poquito más opaco esto está al revés ahí lo voy a dejar arriba le voy a poner menos espacio vertical y le voy a cambiar el tamaño lo voy a hacer un poquito más pequeño y le voy a cambiar pues la opacidad vale le voy a dejar menos así un poquito más opaco o habrá el que diga no pero me pueden recortar el resto de la fotografía oye mira pues ponlo en el centro ponle una opacidad casi muy apagada y ponle un tamaño muy grande veis lo que pasa es que a mi esto no me gusta porque bueno como que se carga la fotografía pero bueno ya aquí cada uno puede hacer lo que quiera vale yo voy a reducir el tamaño le voy a dar un poquito más de opacidad vale para que esto se vea bien ya tenemos esto y esto también lo podemos guardar yo si me voy a aquí y le doy a guardar ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido o también le puedo dar aquí a guardar y automáticamente me va a crear un nuevo ajuste yo podría decir Mr.Mr.Logo un gráfico y le voy a dar a crear vale y automáticamente tendría mis ajustes preestablecidos de marcas al agua si yo me voy a editar y me voy a editar y me voy a editar marcas al agua automáticamente yo puedo tener los ajustes veis que puedo volver otra vez a tener estos ajustes tal y como vienen que los teníamos aquí podemos añadir el tamaño podemos ampliar el tamaño podemos reducir el tamaño yo voy a crear un nuevo ajuste porque el anterior no me gustó además también de camino ya os muestro cómo se pueden cambiar los ajustes yo puedo por ejemplo esta letra la Miria Web Pro la puedo cambiar por otra por ejemplo hay letras que como estáis viendo a la hora de escalarlas se pueden escalar mejor y hay otras que no que tienen una vista previa normalmente las letras buenas no sé si habéis visto que las otras letras que nosotros teníamos se nos quedaba como así ¿verdad? como borroso eso depende del tipo de letras si estáis utilizando una True Type o si estáis utilizando una Open Type vais a poder escalar perfectamente las imágenes yo me voy a quedar con esto oye me ha gustado la letra de Montez me ha gustado ¿vale? así que voy a darle mayor tamaño voy a dar mayor tamaño voy a hacer que sea un poquito más grande ¿o no? la voy a dejar así así la voy a dejar yo ¿vale? le voy a poner el ancla aquí arriba lo voy a mover y le voy a dar menos opacidad ¿vale? y lo voy a dejar así y le voy a dar a un ajuste ¿vale? le voy a dar a guardar le voy a poner Mr. Mr. marca agua texto 1 por ejemplo le voy a dar a crear ¿vale? bien yo ya tengo configurado unas marcas al agua voy a borrar una que no me gustaba ¿vale? le voy a dar a editar me voy a ir a editar marcas de agua y yo aquí tengo diferentes marcas de agua yo puedo aquí en la medida seleccionar una y yo puedo seleccionar la de Mr. Mr. fotografía texto que era esta que esta no me gustaba ¿vale? o yo puedo ir a Mr. Mr. logo gráfico que era esta o yo puedo ir a Mr. Mr. editar marca de agua texto 1 que era esta que esta si me gustaba yo voy a seleccionar la que no me gusta la fotografía texto ¿vale? y una vez seleccionada si hago clic otra vez aquí y le doy a eliminar ajuste preestablecido me va a preguntar si las quiero eliminar le voy a decir que sí ¡plaf! y me la he eliminado así de simple ¿vale? y ahora yo voy a seleccionar la que yo quiera por ejemplo Mr. Mr. logo gráfico le voy a dar a hecho y esa es la marca de agua que va a estar seleccionada ¿vale? y ahora vamos a hacer una cosa yo voy a exportar estas fotografías de flores luego voy a exportar estas fotografías aquí que tenían unos ajustes de revelado pero yo voy a exportar estas fotografías de flores ¿vale? para ello voy a hacer clic en la primera en esta de aquí en la 19 y luego voy a hacer clic aquí en la 22 en la última pero pulso la tecla mayúsculas del teclado y la mantengo pulsada hago clic en la 23 perdón y se me van a seleccionar todas yo hice clic en la primera dejé la tecla mayúsculas del teclado pulsada y hice clic con el botón izquierdo del ratón en la última y se me han marcado todas las fotografías ¿vale? bien ahora voy a dar a exportar y ahora cuando vayamos a exportar estas imágenes nosotros queremos exportarlas al disco duro vamos a exportarlas a una carpeta que se llama imágenes exportadas Lightroom ¿vale? podríamos elegir estas carpetas ya sabéis que esto lo podríamos exportar al escritorio a la carpeta mis documentos a la carpeta de mis imágenes carpeta de usuario o a una específica yo prefiero una específica perdón que se me ha escondido esto de aquí yo prefiero una específica que es esta de aquí que no es ni más ni menos que esta ahí esta carpeta de aquí ¿vale? esta carpeta que yo ya la tengo aquí ¿vale? bien ya tengo en el escritorio ¿vale? aquí estuvimos hablando antes de los nombres de archivos que podríamos por ejemplo coger un nombre a medida o simplemente la fecha y el nombre de archivo etcétera yo voy a coger el nombre a medida me ha gustado a mí esto voy a hacer clic aquí para que se muestre y nosotros podemos exportarlo a JPG a PSD a TIFF o a DNG o mantener el formato original cuando nosotros exportamos como formato original si la foto está en el catálogo tiene ajustes de revelado cuando se exporte se va a exportar simplemente la imagen original punto y los ajustes de revelado no se van a mostrar ¿vale? bien vamos a exportar las imágenes de las flores como JPG ¿vale? bien y aquí tenemos el gran dilema dilemante ¿eh? ¿qué espacio de color utilizo? si Profoto si Adobe RGB o si SRGB ¿vale? ¿qué espacio de color? ¿qué es esto de los espacios de color? bueno de momento para responder a la pregunta calidad la máxima porque nosotros no queremos fotos malas queremos una foto buena hombre podemos bajarle la calidad si esto va destinado a web a un ebook y queremos que se cargue rápido la página web o el ebook no queremos fotos muy grandes y podemos ir jugando con la calidad pero no nosotros vamos a exportar estas imágenes le vamos a aplicar una marca al agua por cierto y queremos que se exporten con la máxima calidad ¿vale? así que le vamos a poner 100 la resolución dice cambiar tamaño de la imagen la resolución yo no le he dicho redimensionar para encajar porque nosotros podemos redimensionar una imagen para que nos encaje a un determinado tamaño en píxeles eso está muy bien en píxeles eso está muy bien ¿por qué? porque si tú tienes una imagen y la quieres encajar a un determinado tamaño para un ebook para una página web pues esto puede ser de utilidad el redimensionar para encajar ¿vale? pero yo no voy a redimensionar para encajar porque yo simplemente quiero exportar estas imágenes que tengo aquí seleccionadas al máximo de su calidad como jpg ¿vale? si yo quiero redimensionar o lo que sea ya lo haré yo con el indesign o con el photoshop o con el illustrator o con el programa que yo utilice ¿vale? para montar oye que si tenéis corel y queréis montar un folleto en corel con lightroom os puede editar las imágenes os las puede revelar y vosotros las usáis ya en el programa que os dé la gana ¿vale? lo que sí que está claro es que si nosotros queremos imprimir estas imágenes esto tiene que tener 300 puntos por pulgada porque si no no vamos a tener buena calidad de salida para artes gráficas ¿vale? si esto fuera para un ebook para pantalla o para lo que fuera sería 72 pero no nosotros queremos crearnos un folleto impreso un catálogo impreso ¿vale? así que vamos a dejar esto en 300 puntos por pulgada pero ahora ya que le hemos estado dando vuelta al tema nos llega la pregunta del billón ¿cómo exporto esto? ¿con qué espacio de color? ¿vale? y ahora vamos a hablar de algo que no se suele hablar en los tutoriales los espacios de color ¿cuál uso y por qué? de momento vamos a ver los espacios de color que tenemos tenemos por foto que está marcado por defecto adobe rgb o srgb ¿vale? bien ¿cuál usamos? bueno vamos a ver la mayoría o la diferencia que nosotros tenemos entre estos espacios de color el srgb el adobe rgb o también adobe rgb 98 o el profoto ¿vale? significa la diferencia que nosotros tenemos entre estos espacios de color se encuentra en la gama es decir en el número de colores que pueden reproducir profoto es el rey el mejor es el que tiene un espacio de color más rico más vivo con más cantidad de colores adobe rgb es un espacio de color que es mejor que el srgb pero no es como el profoto además yo diría que si tuvieras que mostrarlo en una escala srgb es el que está en la parte es la medalla de bronce es el que está en la parte más baja de la escala luego tenemos la medalla de plata por pensar en las olimpiadas ¿vale? que tenemos en la medalla de plata se la lleva el adobe rgb o adobe rgb 98 y la medalla de oro ya el profoto ¿vale? bien ¿y qué diferencia hay entre ellos? bueno la diferencia entre estos espacios de color se encuentra en la gama es decir el número de colores que pueden reproducir esto traducido al cristiano significa el rango de colores que pueden reproducir al tiempo que mantienen las sombras y por tanto la diferencia entre dos colores que se encuentran muy saturados lo cual se puede dar si estamos usando un espacio de color que contiene colores que van a ir destinados a un dispositivo externo que lo va a imprimir ¿vale? ¿qué quiere decir esto? bueno quiere decir que nosotros tenemos diferentes gamas de colores y una cosa que yo quiero mostrar en la cantidad de colores que puede reproducir cada espacio de color es esta imagen esta imagen que nosotros tenemos aquí os va a decir la gama de color a la que llega el profoto la gama de color a la que llega el adobe rgb que aquí lo han puesto como rvb por rojo, verde y blue esto está mal puesto por cierto esto debería ser adobe rgb y no adobe rvb ¿vale? y tenemos aquí la escala de color que representa el srgb que es la más pequeña de todas por tanto ¿qué espacio de color será el más rico que ofrece colores más vivos y más abundantes? el profoto lo estáis viendo lo estáis viendo es así de sencillo bien no es que el profoto tenga más colores bueno si tiene más colores que el espacio srgb ¿vale? que sería el más malo de todos el más básico de todos lo que pasa es que el profoto en realidad lo que nos va a permitir es tener más colores que son más vivos por ejemplo elegir entre el espacio srgb y el profoto es como elegir entre una caja de 32 lápices de colores o de 16 ambas cajas tienen exactamente los mismos colores solo que la de 32 además de los 16 colores que está presente en ambas cajas porque la de 32 lápices de colores tiene también 16 evidentemente tiene más lápices de colores ¿no? bueno pues la caja de 32 lápices de colores tiene los mismos colores que vienen en la caja de 16 lápices de colores pero además ofrece otros 16 colores iguales pero con más brillo es decir el espacio de color por foto nos va a dar más tonalidades de brillo los mismos colores que nosotros tenemos en el espacio srgb a mí me gusta documentarme y obtener información en webs y seleccionar aquella que sea más fácil y yo he hecho una selección de información que está publicado en foros y en webs que parece muy interesante que os la voy a leer ahora porque me parece muy interesante porque hay mucha pachanga hay mucha mezcla por ahí y es mejor cogerlo que realmente es fácil de entender el srgb es un espacio de color que fue definido por las empresas hibletpacker y microsoft pensando sobre todo en las fotografías que se visualizan por internet ya que asume un promedio del espectro de color que suelen reconocer los monitores con la salvedad de aquellos de gama alta esto que quiere decir quiere decir que normalmente el espacio srgb es un espacio que está pensado para cuando tú vas a ver fotografías en un ordenador vale en una tablet en un móvil en tu ordenador de casa porque vas a navegar por internet o vas a hacer un ebook si tú vas a hacer un ebook o vas a hacer un catálogo para pantallas de ordenador un catálogo digital una fotografía que vas a hacer un catálogo o una foto para una web o lo que sea el espacio srgb está más pensado para monitores normales y para monitores simples no es un espacio profesional para artes gráficas por decirlo de alguna manera para imprimir para imprimir fotografías etcétera por tanto si tú vas a exportar imágenes y vas a hacerte un ebook lo suyo es que le des al srgb porque vas a tener un espacio de color más pequeño pero la imagen va a tener menos información se va a mostrar también de una manera muy bonita y se va a cargar más rápido en una web o se va a cargar más rápido en un ebook por tanto tu espacio de color en este caso sería el srgb bien pero no siempre esto es así a lo mejor tú dices no, no, no yo esto no quiero hacer yo lo que quiero es esto crearme un folleto impreso y esto yo me lo voy a llevar a artes gráficas oye yo me voy a crear aquí un catálogo impreso en una imprenta offset o yo esto lo voy a imprimir para hacer una exposición de fotografía entonces ya tenemos que empezar a pensar en el adobe rgb o en el profoto rgb ¿vale? el profoto es el que tiene el mayor espacio de color disponible y por tanto la mayor riqueza posible disponible pero vamos a hablar del adobe rgb ¿vale? el adobe rgb que es este que nosotros tenemos aquí vamos a hablar de él ¿vale? el adobe rgb está especialmente indicado para la edición de fotografías e imágenes de alta calidad y para su posterior conversión a CMYK que no es ni más ni menos que el modelo de gestión de color que se utiliza por la mayoría de las imprentas por tanto esto yo ya tengo hecho tutoriales de Illustrator de InDesign en donde lo explico las imprentas no trabajan con rgb sino trabajan con CMYK y el modelo de color adobe rgb para pantalla tiene un espacio de color más amplio del que normalmente se puede mostrar en una pantalla en un monitor convencional en un monitor de pc como el que tú tienes en tu casa o en una televisión incluso si la tienes convertida a monitor para trabajar con ella con tu pc por tanto el adobe rgb es un espacio más profesional tiene más riqueza de color y esta riqueza de color nos va a permitir que las fotografías a la hora de imprimirla en una imprenta en un offset en una imprenta digital etcétera se vea mejor por tanto es mejor es por eso que el adobe rgb parece que es más apropiado para gestionar fotografías que van a ser impresas para publicaciones exposiciones etcétera evidentemente es lo mejor pero solo si vamos a utilizar fotografías que para ser publicadas a la hora de ser impresas si nosotros vamos en flicker o lo que sea si nosotros vamos a trabajar con fotografías que se van a publicar en flicker en la web o vamos a hacer un ebook etcétera entonces no necesitamos el adobe rgb entonces lo que necesitamos es el más básico es el srgb me podéis decir pero es que es más malo es más malo pero como los monitores donde se va a mostrar esa fotografía no tienen mayor riqueza de color aunque sea más malo la pérdida de calidad es imposible apreciarla porque el monitor no es tan bueno ahora cuando tú ya imprimes una cosa y la imprimes en un formato profesional un catálogo hecho en una imprenta offset una foto que vas a imprimir para tú exponer en una exposición de fotografía o oye o te vas a una casa de fotografías y te quieres imprimir la fotografía para colgarte un precioso cuadro en la pared entonces ya vamos a calidades superiores y ya tenemos que pensar en el adobe rgb porque el srgb es solamente para cosas de pantalla ahora ¿qué pasa con el profoto? ¿qué pasa con el profoto? que es este que nosotros tenemos aquí adobe rgb o profoto ¿qué cogemos? bueno vamos a pensar en la diferencia que nosotros tenemos en el profoto el profoto lo que hace es que todavía es mejor como ya os he mostrado antes que el adobe rgb y por tanto nos aporta una gama de espacios de color mucho más amplia que los anteriores el profoto nos permite una gama de color de 16 bits que proporciona más cantidad de información a la imagen lo cual significa más calidad trabajando en 8 bits tenemos 16 millones de colores porque muchas veces que cuando vamos a trabajar en photoshop o vamos a trabajar con un espacio de color decimos bueno y que uso yo 8 bits o 16 bits bueno pues pensad 8 bits 16 millones de colores distintos 16 bits 281 trillones de colores únicos preciosos y exclusivos lo voy a repetir 16 bits 281 trillones de colores por tanto ya os podéis imaginar la diferencia que hay entre trabajar en 16 bits y 8 bits en profoto evidentemente caben más colores que los demás espacios y por lo tanto es el que deberemos usar siempre durante la edición de una fotografía porque al final podemos ya convertir desde ese espacio que es más grande hacia otro espacio más pequeño y lógicamente eso nos dará una mayor compatibilidad con monitores y laboratorios de impresión eso que quiere decir que bueno que tú siempre debes de trabajar en el profoto y cuando ya vayas a exportar las imágenes finales sea para un ebook sea para una imprenta lo que sea tú ya puedes decidir si vas a utilizar el adobe rgb o si vas a seguir con el profoto o te vas a ir al srgb repito srgb para cositas de pantalla teléfonos móviles ebooks cosas de pantalla webs crearte fotografías para webs entonces tu espacio de colores es el srgb ahora si tú vas a imprimir fotografías para ya imprentas offset catálogos publicaciones lo tuyo es el profoto o el adobe rgb yo personalmente prefiero el profoto y de hecho los expertos los expertos habían recomendado el adobe rgb como un espacio de edición digamos un espacio intermedio entre el srgb y el profoto que es el de la medalla de oro el máximo pero era un espacio intermedio lo habían recomendado como algo para artes gráficas pero esto ahora ha variado y se prefiere el profoto como espacio de edición antiguamente durante muchos años se utilizaba el adobe rgb pero normalmente ya lo que se está utilizando es el profoto y esto es por dos razones una es que actualmente las impresoras pueden beneficiarse de una mayor amplitud de ese espacio porque las impresoras ya de hoy en día son tan buenas que tienen gamas de color que superan las del espacio adobe rgb por tanto incluso las impresoras ya estas de inyección de tintas semiprofesionales que tú te compras en casa tienen ya espacios de colores más amplios que el adobe rgb por tanto se pueden aprovechar de la riqueza y de la belleza de color del profoto y otra cosa muy buena que te hace o que te debería hacer elegir el profoto es que te permite llevar a cabo cálculos con mayor amplitud y esto evita que los valores se recorten por culpa de trabajar en un espacio más pequeño que quiere decir que tú puedes hacer un revelado de fotografías mucho mejor ¿vale? y ahora una pregunta ¿no será malo trabajar en un espacio de color mayor como el profoto que el que da nuestro monitor porque nuestro monitor probablemente no muestre no tenga un espacio de color tan bueno como el profoto es decir nuestro monitor en pantalla nuestra pantalla el monitor del pc que nosotros tenemos delante con el que tú me estás viendo desde youtube hola estoy aquí bueno pues ese monitor toc toc estoy tocando tu pantalla bueno ese monitor ese monitor de cristal que está ahí probablemente no muestre más de 16 millones de colores y digo yo una cosa si el profoto tiene 16 bits y muestra 281 trillones de colores ¿cómo es que tú estás trabajando con profoto en un monitor que muestra menos colores de lo que el profoto puede hacer? es aquí donde está la pregunta ¿no será malo trabajar en un espacio mayor en un espacio de color que muestra más colores de los que puede reproducir nuestro monitor? bueno dado que nuestros monitores actuales no llegan ni de lejos a cubrir un espacio como el profoto RGB si tú quieres un espacio un monitor que sea capaz de cubrir este espacio de color no puedes pensar en los monitores que venden en las tiendas de informática tienes ya que pensar en un monitore muy 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 especiales y muy muy profesionales por tanto no acabaremos con una imagen que en realidad no tiene nada que ver con la que estamos viendo bueno esta afirmación parte de una realidad lo limitado de la gama de colores que pueden mostrar nuestros monitores de hoy en día es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta pero deberíamos también de diferenciar entre el espacio de trabajo y el espacio de edición es decir el espacio final o de destino evidentemente mientras trabajamos en un espacio más amplio que le dé un monitor en el monitor no vamos a ser capaces de distinguir los colores que realmente contiene una imagen pero según los expertos por decirlo de alguna manera tampoco es que nos debamos desfiar demasiado esto esto nos da más margen para manipular la imagen quiere decir esto que aunque nosotros estemos utilizando un Profoto RGB en un monitor que no es profesional y que no es capaz de mostrar la riqueza de colores que tiene este espacio de color nosotros no vamos a ver estos colores en pantalla pero a la hora de revelar a la hora de hacer cálculos nosotros vamos a tener más margen vamos a poder trabajar mejor por tanto lo que se recomienda es el Profoto porque si tú te vas a otro espacio de color más pequeño estás perdiendo información mientras que con el Profoto siempre tienes toda la información ahí y ya luego puedes decidir pues de aquí me creo un ebook pues de aquí me imprimo un folleto y entonces ya puedes luego exportar a otros espacios de color como el SRGB por ejemplo pero para trabajar el Profoto por tanto a lo mejor un archivo de imagen que va a verse en una tablet o en un móvil que no llega ni de lejos al espacio de color que tiene un Profoto pues en ese caso pues para eso necesitaríamos un RGB cuando se va a enviar un proyecto a clientes de un estudio con monitores que cubren el Adobe RGB tendríamos que utilizar el RGB o cuando vamos a imprimir este esta fotografía para arte gráfica o si ya vamos a utilizar una buena impresora también que cubra el RGB el Adobe RGB pues lo utilizaríamos pero de todas maneras vuelvo a insistir el Profoto RGB tiene la ventaja de ser un buen espacio de conexión entre perfiles es decir que si tú trabajas con el Profoto RGB puedes decidir luego si haces Adobe RGB o si utilizas el SRGB o si te quedas en el Profoto mi elección personal si yo voy a llevar esto a arte gráfica y voy a imprimir esto y yo con esta foto quiero ganar un premio de fotografía o yo me compro una Nikon o una Canon o una Leica o una Pentas o lo que sea me he sacado mis fotos las he revelado en Lightroom y ahora yo las quiero imprimir para hacerme cuadros que voy a poner en mi casa o para hacerme un álbum de fotografías con una calidad y yo dices Dios mío que maravilla tu espacio de color Profoto RGB ahora si tú dices no es que yo estoy trabajando con unas imágenes pero yo de aquí me voy a crear una página web o un ebook y yo estoy utilizando Lightroom para revelar pero me interesa imágenes que tengan una calidad que sea lo suficiente para internet pero nada más pues entonces tu espacio de color es el SRGB ¿vale? y por supuesto la resolución no sería 300 sino sería 72 pero si tú lo que quieres es calidad profesional a tope Profoto RGB y resolución a 300 que es la de artes gráficas ¿vale? y luego vamos a hablar de una cosa que es el tipo de archivo porque aquí en el formato de imagen nosotros podemos seleccionar JPG PSD TIFF o DNG o original original significa que la imagen que nosotros exportamos no va a tener ningún ajuste de revelado ¿vale? pero si nosotros seleccionamos el JPG ya sabéis más o menos lo que es el PSD es el de Photoshop el TIFF es otro archivo de muy alta calidad pero esto es el DNG este misterio del DNG ¿qué es? bueno pues el DNG no es más que un archivo RAW un archivo en bruto ¿vale? y aquí quiero ser muy claro de lo que es un negativo digital o una imagen en bruto cuando nosotros hablamos de negativo digital ¿qué era? vuelvo a explicar lo que era las cámaras antiguas cuando nosotros compramos una cámara las cámaras estas de película ¿vale? pues la cámara tenía un cuerpo y tenía una lente ¿vale? cuando hablamos de cámaras reflex estas cámaras que tenían lentes intercambiables ¿vale? que también hay cámaras digitales reflex ¿vale? las SLR ¿no? se le puede quitar la lente y ponerle otra lente ¿vale? son las cámaras que mayor calidad tienen porque tú cuando tú compras una cámara esta de 100 euros o de 100 dólares que tiene ya una lente incorporada y esa lente no se le puede quitar pues imagínate la manera en que la cámara va a percibir la realidad siempre es como se la de esa lente lo bueno que tiene una cámara es que tú le puedes ir intercambiando las lentes porque de esa manera puedes conseguir mayores calidades de zoom zoom bestiales si tú te compras una cámara que tiene zoom x32 por ejemplo con la lente que trae incorporada y no la puedes quitar nunca podrás llegar a un zoom superior porque te tienes que limitar lo que ya tiene esa lente ¿no? y además pues esa lente tiene unas características determinadas los cristales de esa lente que te permiten percibir las imágenes de una manera determinada lo suyo es que tú te compres una cámara que tenga lentes intercambiables y para eso están las cámaras reflex las que se les puede cambiar las lentes pero las cámaras antiguas reflex eran cámaras que no eran digitales simplemente tenían un cuerpo y la lente y tú dentro le ponías la película o sea que ¿cómo era la operativa? pues muy fácil tú tenías la cámara le ponías la lente luego comprabas un rollo de película en la tienda de fotografía le metías el rollo de película dentro de la cámara cerrabas la tapa de la cámara y ahora te ponías a sacar fotografías cada vez que tú hacías clic la lente la cámara el cuerpo de la cámara dejaba pasar la luz que entraba por la lente al cuerpo y como la película es fotosensible es decir que se graba se marca con la intensidad de la luz automáticamente la fotografía quedaba grabada en la película y ese era el funcionamiento y hoy ya este tema ¿cómo funciona? ya este tema no funciona así la lente la tenemos el cuerpo de la cámara la tenemos lo que no tenemos ya es película la película la hemos reemplazado la hemos reemplazado por un chip de ordenador un semiconductor que es sensible a la luz y cuando hacemos clic se abre el obturador de la cámara es decir una cosa que está una puerta por decirlo de alguna manera que no deja pasar la luz cuando hacemos clic esa puerta llamada obturador ras se abre por unos segundos y deja pasar la luz y la luz se impresiona se impresiona la película pero la película es un semiconductor es un chip y ahora ¿qué hace el semiconductor? bueno pues ese semiconductor va montado en una especie de plaquita base miniatura como la de tu ordenador y lo que hace es interpretar esa información que ha recibido en datos y te crea un formato de imagen y ahora está ¿en qué formato de imagen crea? bien cuando tú compras una Nikon una Leica una Pentax una Samsung una Sony yo que sé la que sea una Pentax las cámaras tienen la posibilidad de guardar el archivo en JPG y cuando se guarda en JPG digamos que la cámara lo semi-revela lo revela un pelín para que cuando tú lo veas ¡ay qué chulo quedó! ¡ay qué bonito! ¿eh? ¡pum! y ya te queda medio revelado entonces tú dices ¡qué buena foto he tomado! pero lo ideal no es eso cuando tú ya eres un fotógrafo profesional que quieres trabajar con un formato profesional a ti no te interesa que la cámara ajuste el blanco no te interesa que la cámara ajuste el color no te interese ese tipo de cosas no a ti lo que te interesa es que la cámara coja toda la información del mundo real la pase a un archivo y automáticamente tú ya en Lightroom te hagas el revelado lo que necesitas es una cosa que se llama negativo digital por eso las cámaras profesionales como las Nikon las Canon las Leica las Pentax las Samsung la Sony muchas de ellas tienen la opción de grabar una imagen en formato RAW eso es un negativo digital ¿qué hace? coge la imagen en bruto y la guarda en bruto no mejora la lucecita para que el paisaje salga más bonito no te la va a dejar en bruto ¿para qué? para que tú ya eso lo hagas en un proceso de revelado que es un programa de revelado como Lightroom y entonces las cámaras tienen dos formatos cuando toman imágenes en bruto el DNG o el RAW el DNG es el de Adobe por eso a Adobe le gusta mucho exportar como DNG y aquí no nos habla de RAW porque RAW malo RAW la competencia DNG era el de Adobe Adobe lo que quería era que su formato el RAW fuera el estándar para las cámaras ¿vale? pero no lo ha conseguido porque hay otros fabricantes que dicen yo depende de Adobe a veces me va a cobrar un copyright un royati una historia nada yo mi formato y hay otros fabricantes que prefieren el RAW en vez del DNG ¿vale? porque el DNG es el de Adobe ahora podemos pensar cuál usamos cuál es mejor el DNG o el RAW bien el DNG o negativo digital que es lo mismo que el RAW que también es un negativo digital es un formato de fichero RAW es decir el DNG está basado en el RAW por tanto cuando nosotros pensamos en DNG es lo mismo que pensar en RAW ¿vale? por tanto nosotros podemos convertir nuestras imágenes RAW a DNG en cualquier momento ¿vale? en cualquier momento la idea de Adobe al lanzar el formato DNG en 2004 que es cuando lo lanzaron es que se convirtiera en un formato RAW es decir en un negativo digital pero que se convirtiera en el formato estándar que utilizan los fabricantes de cámaras y desarrolladores de programas de ordenador pero la realidad es que los grandes fabricantes como Nikon Canon o Sony continúan con sus formatos propietarios que en muchos casos trasladan la tecnología de sus sensores a los ficheros RAW ¿qué quiere decir? que Nikon Canon o Sony prefieren el RAW sin embargo hay otros fabricantes que sí han optado por seguir la línea Adobe y prefieren crear no RAW sino DNGs ese es el caso de Pentax Samsung o Leica por tanto a la hora de comprarse una cámara tú puedes decir ¡ay! es que mi cámara no crea RAW porque me he comprado una Pentax y no me creo un archivo RAW me creo un archivo DNG mi cámara es más mala no, tu cámara no es más mala tu cámara sigue creando negativos digitales lo que pasa es que hay dos estándares uno es el DNG y otro es el RAW ¿vale? pero siguen siendo negativos digitales siguen siendo imágenes en bruto a las cuales tú les puedes aplicar un revelado ¿vale? por tanto una foto tomada con una Pentax con una Samsung o con una Leica en DNG no es peor que una tomada con una Nikon en un RAW ¿vale? es igual son negativos digitales ahora vamos a hablar un poquito más de la capacidad que tiene cada uno por ejemplo el RAW tiene capacidad para contener todos los metadatos o los formatos propietarios como el CR2 o el NEF ¿eh? y no tiene capacidad para grabar metadatos generados en Lightroom dentro del fichero RAW ¿eh? pero bueno digamos que hay una serie de ventajas ¿vale? tiene una mayor rapidez al trabajar en Lightroom en fin una serie de ventajas con las cuales yo no os quiero complicar la vida ¿vale? también hay una cosa que se llama archivo SIDECAR que yo tampoco quiero hablar de ello si queréis buscar información sobre RAW y DNG podéis buscarla en cualquier momento lo que sí que os quiero decir es que DNG y RAW son negativos digitales ¿vale? bien ya habiendo explicado esto sabemos perfectamente lo que es un DNG lo que es un RAW y también el tipo de espacio de color sabemos la resolución a la que tenemos que exportar y en este caso nosotros vamos a exportar ¿vale? a 300 puntos por pulgada JPG calidad máxima Profoto RGB y vamos a darle una marca al agua ¿vale? yo voy a seleccionar aquí en marcas al agua voy a marcar marcas al agua y aquí en marca del agua en vez de hacer clic en copyright simple voy a seleccionar la que yo quiero en este caso voy a seleccionar Mr. Mr. Logo Gráfico y le voy a dar a exportar y cuando le dé a exportar se me van a exportar estos 5 archivos va a tardar un pelín más porque estoy en un espacio de color más grande que es el Profoto y por eso nos va a tardar un pelín más vemos que ya lo está exportando y cuando lo exporte automáticamente nos van a aparecer las fotografías voy a hacer clic aquí en una de ellas y vemos que ya tenemos nuestra marca al agua ¿veis? tenemos las fotografías y las marcas al agua están incrustadas ¿veis? las tenemos perfectamente incrustadas en las marcas al agua que nosotros nos hemos configurado antes yo voy a seleccionar estas imágenes las voy a seguir manteniendo seleccionadas les voy a dar a exportar voy a exportarlas como JPG también Profoto resolución de 300 puntos por pulgada y en marcas al agua en vez de Mr. Mr. Logo Gráfico voy a coger la de marca al agua texto voy a darle a exportar y me va a dar un error me va a decir que ya existen los mismos archivos yo puedo sobreescribirlos omitirlos o usar nombres únicos he querido hacerlo así para que veáis cuando le dais una exportación y ya los archivos están yo voy a darle a usar nombres únicos y me los va a exportar de manera tal que me va a mantener los archivos anteriores y también los nuevos vamos a exportar 5 archivos y vamos a ver como nos ha quedado el invento mecánico y efectivamente vemos que ya tenemos los nuevos archivos que ha creado de hecho si yo me voy aquí a vista y le doy a detalles vemos que ha creado nombres únicos a la marca de agua de texto voy a hacer doble clic para verlo que pone aquí Mr. Mr. veis le ha añadido como una especie de guión 2 preservándonos el anterior vamos a ver todas las fotos que nosotros tenemos aquí exportadas vemos que aquí tenemos la marca agua la marca texto veis marca agua marca texto y aquí lo tenemos perfectamente hecho todo vale aquí la marca texto casi no se ve vale porque tenemos un blanco tenemos un blanco pero fijaos que aquí como una sombrecita vale esta marca agua no ha quedado muy bien porque cuando hay un fondo blanco y tú tienes un texto blanco pues así que no se ve pero bueno es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de crear marcas de agua vale veis que aquí como que se pierde un poquito la marca de agua por eso elegir el color de una marca de agua es también muy importante pero bueno veis como se configuran las marcas de agua y como quedan perfectamente hechas yo voy a cerrar esto bien y finalmente voy a hacer una cosa voy a coger estas fotografías que están aquí vale las voy a marcar todas voy a marcar la 29 voy a pulsar la tecla control de teclado la mantengo pulsada pulso la 33 la hago clic la 34 la 35 las tengo marcadas y les voy a dar a exportar pero cuando las exporte voy a pasar de nombre a medida a fecha y nombre de archivo vale lo voy a dejar como JPG foto RGB también 300 puntos por pulgada vale voy a dejarle una marca al agua le voy a poner la logo gráfico vale y las voy a exportar vamos a ver que ha pasado aquí las va a exportar vamos a ver que se nos va a crear esa marca al agua que en este caso son 4 archivos porque son 4 fotos se nos va a ampliar se nos va a abrir la carpeta una vez que nosotros tengamos esto hecho las vamos a ver tenemos aquí las fotos que son de Fotolia y vemos que ha añadido nuestra marca al agua que por cierto la ha añadido a color vale porque nosotros teníamos una marca al agua a color aunque la foto se haya revelado como blanco y negro nuestra marca de agua era de color y por tanto la va a añadir a color esto es algo que también tenéis que tener en cuenta por si preferís para marcas de agua el texto vale bien yo voy a es decir usar texto voy a borrar todas las fotografías exportadas y ahora yo voy a exportar esta fotografía le voy a dar al botón exportar y lo voy a dejar todo tal y como está nombre de archivo etcétera el profoto también pero el formato de imagen voy a poner original y fijaos lo que pasa ya no tenemos espacio de color ni resolución simplemente lo que hace es exportar las imágenes tal y como nos las vendió el fabricante le voy a dar a exportar se han exportado ya súper rápido va a mantener la configuración del fabricante pero los ajustes de revelado no se han aplicado porque lo que ha hecho es exportar la foto tal y como el fabricante nos la vendió o tal y como nosotros la teníamos en nuestra cámara repito tal y como el fabricante nos la vendió o tal y como nosotros la teníamos en nuestra cámara por tanto cuando exportamos sin este tipo de ajustes es decir cuando le damos a exportar y le decimos que la exporte como el original no se aplicarán los ajustes de revelado en cualquier caso ya habéis visto como seleccionar imágenes como crear colecciones rápidas añadir fotos a colecciones utilizar ajustes de revelado exportar si los ajustes de revelado y sobre todo seleccionar los espacios de color correspondiente el dilema entre DNG y RAW y también al mismo tiempo qué espacio de color vamos a utilizar si es RGB Adobe RGB Profoto RGB y también a la hora de exportar cómo gestionar las marcas de agua cuando nosotros estamos exportando nuestras imágenes en Lightroom y también a la hora de exportar las marcas de agua y también a la hora de exportar